hola cine fanáticos bienvenidos a esta sección del canal donde revisamos los avances de los próximos capítulos de las series que resumimos en el canal vamos a ver ahora el avance de el capítulo número 3 de chucky aquí está lo primero que vemos es que cae la noche y todos siguen en el cuarto de jake y devon vigilando a chucky como vimos en el final del capítulo 2 los chicos lograron atrapar a chucky y se dieron cuenta de que este muñeco no es muy hábil para eliminar gente y que estaba allí para tomarles fotografías y enviárselas a alguien en algún lado hay que saber que a este punto de la serie hay varios chucky pero no sabemos cuántos muñecos ellos quieren saber cuántos muñecos más hay y van a interrogar a este muñeco para que sea él quien les cuente lo van a torturar de muchas maneras como ya lo hemos visto en anteriores avances tanto así que devon toma un arma y amenaza al muñeco para que hable hagan sus apuestas sobre quién es este personaje está ahí sin más es hija de chucky ya en el anterior episodio en el número 2 nos contó que sus padres la llevaron allá porque no puede evitar robar cosas en otro plano del avance vemos alexi en uno de los baños está agitada lo primero que pensamos es que está haciendo del 2 pero en realidad puede tener alguna ansiedad por lo que ella consume o está asustada o está llorando o algo le sucedió específicamente alexi habrá que ver en el siguiente episodio que le sucede exactamente vemos también en un plano que el padre se arrincona contra una pared al parecer escucha alguna de las conversaciones de los muchachos él está convencido de que chucky es sólo un muñeco y ya sabe la historia de los chicos en cuanto a que ellos dicen que el muñeco tiene vida propia en otro plano vemos a chucky eliminando con un rosario al padre que estaba confesando a nuestra nueva integrante lo vimos más detallado en otro tráiler la pregunta es este es el mismo muñeco que capaz escapó de los chicos o es un muñeco totalmente diferente déjenme saber su teoría en los comentarios en otra parte del tráiler vemos que debón está limpiando un cáliz y escucha algo que lo hace voltear será que este chucky se escapó y fue tras él esto cobra más sentido cuando en el segundo tráiler muestra que chucky los ataca dentro del internado la misma pregunta es el mismo chucky que ellos tienen atado o es un muñeco diferente cosas que no muestra el avance pero que son importantes primera los hijos de tiffany glenn y glenda llegan al final del segundo capítulo en el tercero capaz descubrirán a nika y qué va a pasar segundo además nika está confabulada con chucky si bien al parecer nika no le puede hacer daño a tiffany porque no tiene ni brazos ni piernas alguien tuvo que haber llevado la cabeza de la muñeca de tiffany a su cama quién o qué fue estas son las preguntas que nos deja y las certezas también que nos deja el avance del tercer capítulo de chucky la serie que está en su segunda temporada mi nombre es alejandro solans y nos vemos en el siguiente episodio